Que no pienso cambiar a estas alturas de vértigo Si camino será solo pa' subir Si bajo caerá el vacío Y si bajo tal vez nunca más pueda subir Puedo quebrarme menos, puedo ser mucho más fuerte Nacer en mi vientre, juntar mis pedazos como hice siempre Usar mis ruinas como barricada Pa' cuando sin merecer no me disparan Esta cabeza bombardeada por malos recuerdos Aviso no me trates con gusano como un león muerto La vida es muy corta, dame momentos que parezcan eternos Valoraré lo que me aportas por mi aorta Nadan días naufragados, si activo me despierto llegarán a buen puerto No tienen más orilla que tu cuerpo, dame tus manos Si me cortaron brazos por un dedo haberle dado La vida que nos obligan a llevar se siente Como niños y juguetes pero afortunadamente Aún nos queda tiempo pa' conquistarla Si solo tenemos la uva y nos cubre la mierda de tanta farsa La melancolía destronada ya no es mi reina Si una republicana ser más positivo me enseñan Una luz de futuro borrará mis huellas torcidas Pero no las puedo olvidar pa' no repetirlas Hay heridas que jamás curarán del todo Pero no habrá miradas transparentes y sangre no lloro Por no poder ver un mundo justo Estoy hablando a ciencia, no me paran tus eductos Me dijeron que no tenía sitio por distinto y yo lo ocupo Tiré mi vida como si fuera una mierda A darme cuenta de que valía vencer en una semana entera Apenas sin dormir pensando que hacer A ser todo lo contrario a lo que quisiera poder Abrir mi mente cerrada con el candado en mi mismo Darlo todo por perdidos a gastarse un camino A volar un día aunque sea impulsado por un gatillo Que en elito tendría escoger la cobardía de los establecidos Voy a ser fuerte, no hay marcha atrás si llega la muerte De más o larga será la nada pa' no ser el qué Se mata por vivir lo que me recomendarán no vivir Empiezo a tener valor pa' disfrutarlo por fin Que felicidad cuando a veces al miedo y soy algo libre Aunque pueda ser la policía cuando suena timbre Cada vez con menos y a la vez con más Me cruzo con la ignorancia y me grita ¿A dónde vas? No me cree cuando le explico pero tengo asumido Que ya pondrá tiempo muchas cosas en su sitio Yo me siento rico combatiendo al capital Si llaman humanos es político, llaman animal Voy a cavilar como animal alpasota A luchar contra la criminal que su dignidad derrota Queriendo quitar el pan de la boca de sus hijos Sé dónde estoy, por eso sé a dónde me dirijo Ningún pijo de mierda van a sentir una mierda O le enseñaré como sea la rabia de la clase obrera Empiezo a poder ir con la cabeza alta Mas tengo que hacer mucho más cuando me lo aplastan Te gustan mis canciones pero jamás me llames Dios Ni existen, ni soy alguien superior, no Solo grito lo que deberíamos gritar todos y todas Si tú también, porque a ti también te roban Aunque hables como si fueras ministro O nos unimos con principios mínimos o nos dejarán Más judidos que floirán sin anfetamina Mi afán de no dar esta guerra por perdida no termina Donde están los que se creían héroes de la rima En medio del huracán la adrenalina es tremenda Te llamo en medio de la niebla y la voz me tiembla Me recuerdas que a quien no le guste mi realismo que se joda O música para los que pasan de modas Y quieren ver a la burguesía picando piedra 12 horas Bienvenida a la boda con la posición menos cómoda Abriéndome paso entre el vacío contra mi espacio Ser sinceros, teneres colegas con saludos rancios Ahí fuera creen que ser fuerte es ir de insensible Machotes garulos como si ser tierno fueran crimen Los más duros son poetas entre barrotes Y me iban marcando paquetes y también se rompen Intentos de macarras pronto me lapidarán Por hacer poemas de amor y no andar como Van Damme Me siento como homosexual en Irán Pero no volverá a hablar cada tarde en Voldemm Me enamoré del rap por todo lo que se puede decir Y me dediqué por como lo desaprovechan esos Epsis Un día esto fue algo parecido en pasatiempo Antes de que pudieran meterme preso O quien sabe, tal vez apuñalan a un cerdo Me abandonan la cuneta con nuestros muertos Y siempre vuelvo a la maldita urbe A plantar la cara que por huir de mí hace años no pude El aire apesta aquí, mi cañoro, la naturaleza Como un oso anunzó a la paz, se esfumó, cura, reza Que no queda mucho pa' que eso se acabe el chollo No creo más virgen que la hoja que me follo Me entrené pa' combatirlos entre cabrones solo No vengas aquí con tus aires de estrellita Más a durar menos que haz nada sin guita Que nadie me repita que de alejarme de esto en vano Es más probable que un obispo dispare en el Vaticano Voy a ser fuerte por la cuenta que me trae No hay otra opción, va a llenar en mi corazón Como si apuñalara Ramoncín en la SAE Como si jamás pudiera ser la rendición Si el ridículo ebrio soy un misterio Para los que ni se creen que me haya dejado de eso Que llamen a cuarto milenio y me dejen con mis besos Pues eso es de un intenso cambio Seguramente jamás atraquemos bancos como solitario Pero podremos hacer ver a la gente que es justo y necesario Aprendí que los mensajes en botellas Se ahogan en un mar Donde solo la soledad quiere navegar Me reflejo mejor en los cristales de los coches Cuando ando sin resaca el camarero ni me conocen En el agua que le sirvo a mi perro cada mañana Sin tener ganas de volarme las tapas La vida sigue siendo insana pero no suicida En el anjo el bebé borroso Déjame verme bien en tu saliva Déjame verme bien en tu saliva En el anjo el bebé borroso Esta esperanza es urgente, está bien armada Con cada palabra de amor coyentes me regalan No malgasto balas con enemigos insignificantes La reservo pa' los que joder no saben En un combate tan duro y cruel resistir es vencer Por eso apuro el aliento que me das mujer Los motivos pa' no saltar desde un noveno Y sentirme lleno si quemo fronteras del miedo De veras puedo empezar de cero y llegar a seis Compañeros, retroceder jamás me dejéis Para peros que se queden reís seré guillotina De mi voz herida brota la fuerza que te anima A no dejar de pisar por ningún cabrón de mierda Atracale a la locura cuando la razón me pierda Perdido tantas veces en este laberinto tantas Que pa' salir tengo que cargarme a asegurada